Ya son varios los días que los negocios instalados en la llamada nueva zona de Argana Alta se encuentra sin agua corriente por una avería que nadie arregla. Al parecer desde el lunes esos negocios están sin agua, lo que está originando el malestar de los propietarios y sobre todo de los clientes. La que se ha convertido en la zona comercial más moderna y visitada de la capital ahora se encuentra con ese problema mientras las administraciones públicas se pasan la pelota. El principal responsable de la situación de que nadie arregle la avería es el ayuntamiento de Recife donde tres años después de recepcionar la urbanización al parecer no dio traslado al consorcio del agua de Lanzarote. Canal Gestión por su lado señala que ellos sólo dan agua a un contador general de la urbanización y que la avería tendría que resolverla otras instancias en referencia al ayuntamiento. Lo cierto es que los responsables de esos negocios están muy molestos por la situación y por el daño de imagen que están provocando entre sus clientes y los contratiempos que originan a la actividad comercial.